Y lamentando también la poca defensa que tenemos los venezolanos de las figuras que deberían defendernos. Yo viendo los hechos que la familia completa Zuliana que fue secuestrada, atacada por grupos armados en Panamá, el niño que murió de seis años y tantas tragedias que todos los días uno se encuentra acerca de los venezolanos que emprenden la huida de nuestro país. Solamente puedo manifestar mi dolor y mi solidaridad con la familia, con los representantes. Ustedes, algunos no tienen idea de cuál ha sido el sufrimiento de muchas familias venezolanas que han tenido que tomar la huida, que han tenido que tomar las trochas. Están en Argentina, están en Chile, están en Perú, están en Ecuador, están en Colombia, están en Trinidad, están en otras islas del Caribe, están en Panamá, están en México, están en los Estados Unidos, están en España. Creo que son los países de mayor, en Brasil también, de mayor presencia migratoria. Y por supuesto el señor Nicolás Maduro, como siempre, se hace loco de este tema. ¿Hasta cuándo van a seguir muriendo o sufriendo los venezolanos? No entiendo por qué incluso los organismos de inteligencia no desarrollan mecanismos para prevenir este tipo de situaciones. Mafias instaladas en el estado de Zulia, en Caracas, en el Táchira, traficando con seres humanos. La coyotomanía. Usted no tiene una idea de los coyotes que en Maracaibo, en el sur del lago, en Caracas, en Valencia, en los Andes, negocian el viaje de los venezolanos a distintos destinos. Ofrecen de todo. Hay mafias. Lo que pasa es que yo sé que saben por qué es difícil, porque dada la penosa situación económica de nuestros policías y cuerpos de seguridad, también ellos están en ese negocio, el negocio del tráfico humano. Y es de más que yo le diga a la gente que no emprenda la huida, porque lo va a hacer. Lo va a hacer por la desesperación que es vivir en Venezuela, un país que supuestamente, según Nicolás y algunos chavistas, se arregló, pero que en la práctica los que están en Venezuela saben que eso no es verdad. Y es lamentable, es lamentable. Yo no le recomendaría, yo no le digo a la gente que no emigre. Lo que digo es que yo no lo haría como lo están haciendo. Por la selva del Darién, por aguas peligrosas. Ahora se van desde la isla de San Andrés, en Colombia, en barcos para no llegar a la selva del Darién. Y así sucesivamente. Yo de verdad lamento esto que está viviendo esta familia venezolana. Y más lamento, yo no sé dónde están los defensores políticos. Porque para eso son los políticos. Para eso son los llamados líderes. Pero bueno.